a ver esa sorpresa Delfi también vamos ¿Te gustan los globos? ¿Te gustan los globos? ¿Qué es eso? Ese es el tiburón ¡Clari! ¿Vamos a ver? ¿Abrimos? ¿Sí? Vamos a correr este Ese es mamá A ver, vamos a ver Dale, sientale A ver ¿Rompemos acá? ¿Sí? ¿Sí? Dale, vos Dale Dale, papi Rompí el papil Así ¡Muy bien! ¡Guau! ¡Seguí, seguí rápido! Dale, dale, dale ¡Guau! 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 ¡Mira! 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 ¡Mira, eh! ¡Mira, eh! ¡Mira, claro! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, claro! saca de todo el papel el primero no, 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 déjalo ahí bueno, despacito ahora la tapita está pesado esto la tapita ahí no, qué rico es ridícula la vida ¿te gusta mi amor? para, ahora levantalo para, levantalo levanta el cajoncito ay, es un cajon uy, lo veo ¿te gustó mi amor? me gustó mi amor? me gustó mi amor